Breves del espectáculo, Majo Aguilar revela el secreto que tenía con Ángela Aguilar sobre los rumores de rivalidad. Hola, les comento que talentosas, bellas y carismáticas, así es como se define a las famosas jóvenes de la dinastía Aguilar, Majo y Ángela, quienes han logrado posicionarse dentro del género regional mexicano, demostrando que han heredado el gran talento de su abuela Flor Silvestre. Hace unos días se celebraron los premios Lo Nuestro 2022, donde Ángela Aguilar se coronó como la artista revelación femenino, además de impactar con su versión de la malagueña, impactó con sus espectaculares outfits. Sin embargo, Mucho Morbo es el que generó ante el reencuentro entre las primas Aguilar, quienes supuestamente se han enfrascado en una rivalidad profesional. Y es que desde hace algunos meses, los medios de comunicación apuntaban a que las primas no se llevaban nada bien, a pesar de que las dos se encuentran enfrascadas en el mundo de la música. Esto aumentó después de que Majo hiciera una broma al asegurar que su prima tenía la peor voz de la familia. Fue a través de una dinámica, le preguntaron sobre este tema y ella dijo, yo creo que Ángela no va a triunfar, Ángela no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va a ganar nada, no es profesional, es fea, dijo Majo. Y aunque esto se trató por el juego, seguidores de la intérprete de la llorona no dejaron de atacarla y desde entonces los chismes no han terminado. Lo que sí es un hecho es que la supuesta rivalidad entre ellas no es cierta, pues durante los premios Lo Nuestro 2022, a través de sus redes sociales, compartieron momentos juntas y al lado de Pepe Aguilar. Padrísimo, yo siempre digo que mientras queda en familia, se merece todos los premios del mundo, todo muy bien, dijo Majo cuando le preguntaron cómo se siente que Ángela se llevó el premio. Ahora, una vez más, Majo Aguilar se burló de las comparaciones con su prima y reveló el acuerdo que llegó con Ángela para hacer caso omiso a las comparaciones. Al principio sí, ya no tanto, mis seguidores no, de repente eran más otras personas, la prensa, qué malos, pero estoy muy bien, en paz y entiendo que es también su chamba hacer eso, pero ando contenta y muy emocionada, expresó Majo ante los medios de comunicación. La intérprete de No Voy a Llorar dijo que entre ella y Ángela no existe ninguna rivalidad y que ante la insistencia de la gente, prefirieron tomar una decisión. Así lo comentó, lo tuvimos que hacer después, utilizar como broma, porque cuando estábamos siempre no, no, no y vimos que seguían preguntando, dijimos, pues mejor vamos a echar carrilla, la broma, reveló ante la cámara del periodista Eden Dorantes. Lo tuvimos que hacer después, utilizar como broma, porque contestábamos siempre no, 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 no. Tal parece que con todas las aclaraciones de ambas jóvenes, ya quedó claro que no hay ninguna rivalidad entre ellas. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.